Mucho entusiasmo hubo el pasado fin de semana en el gimnasio municipal, sede de un importante torneo de tenis de mesa, el nacional de menores para las categorías mini, peneca y preinfantil. Y con el apoyo de la Corporación de Deportes de nuestra comuna, el torneo tuvo a 200 pequeños y pequeñas de 27 asociaciones de todo Chile compitiendo sábado y domingo desde la mañana a la noche frente a un público entusiasta que pudo disfrutar gratis del torneo. Estamos dispuestos a seguir apoyando esto, porque además desarrollar un campeonato nacional en la comuna de La Pintana a los chicos nuestros de nuestra comuna también les permite relacionarse con otras partes del país. Y eso es súper importante porque ellos pueden comenzar a soñar con los ojos abiertos. Este deporte que empieza de niños muy pequeños, lo estamos viendo, se puede implementar muy bien en las poblaciones, en las villas de la comuna de La Pintana. Hay que ir a buscar los talentos, no hay que quedarse encerrado en un gimnasio, hay que insertarse en las poblaciones. No solo del fútbol se vive en la comuna de La Pintana, también el rugby, el tenis de mesa y otros deportes. El esfuerzo de los jugadores y de las jugadoras quedó muy bien reflejado en los campeones de la serie más chica, la Mini, una pareja que se robó los aplausos. Se trata de Catarile Caros, de Arica, y de Jorge García, de Puerto Montt. Ambos de 9 años y quienes se lucieron al convertirse en los mejores del país. Aprendí mucho más y pude sacar mejores lugares. ¿Qué fue lo más difícil de los partidos que jugaste? ¿Cuál fue lo más complicado? Este porque me sentía más presionada porque me iban ganando 2-0 para tratar de dar vuelta al partido. Fue cómodo pero un poco difícil porque en la semi y en la final me acotó ganar. ¿Qué le diría a los niños para que se dedican al tenis de mesa? ¿Por qué deberían dedicarse al tenis de mesa? Porque es muy divertido el tenis de mesa porque casi no tenía que agotar en nada, solo en una paleta. La experiencia de acoger este campeonato nacional de tenis de menores fue muy bien evaluada por la Corporación de Deportes de La Pintana, por lo que ya se está pensando en grande para repetirla ya sea con esta disciplina o con otras, para así seguir acercando espectáculos de calidad e importancia a los vecinos de la comuna. Eso sí, trabajando para mejorar la numerosa infraestructura que hay. Por primera vez en la historia de nuestra comuna, por primera vez en la historia de nuestra rama de alto rendimiento de tenis de mesa, es que acá como locales somos un campeonato nacional multicategoría en esta disciplina. La Federación Chilena de Tenis de Mesa está muy conforme con todo el desarrollo de esto y en ese sentido queremos que esto se vuelva a repetir como Corporación de Deportes y en nombre de la alcaldesa estamos muy agradecidos de la comunidad, de la Federación de Tenis de Mesa de Chile que confió en nosotros y también estamos agradecidos del cuerpo técnico que ha estado a la altura del desarrollo de esto. La vara está bien, bien alta. Nosotros como nueva administración y por mandato de la alcaldesa Claudia Pizarro Peña es que también tenemos que empezar a hacer un estudio de cómo la infraestructura de deportes sin balón, de deportes indoor o intramuro, poder empezar a desarrollarla y optimizarla. Tenemos este gimnasio que es el histórico, el emblemático de Aldomero Lillo y hay mucho por hacer. Tenemos un gimnasio que quedó abandonado, que también ahí tenemos que avanzar en los estudios y ver cómo aquí en un corto o mediano plazo poder terminar esos trabajos y que sean las casas del desarrollo de los deportes que son indoor, como este, como el tenis de mesa.